¡Qué colores! ¡Qué colores es el arco iris que debemos lucir! Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Qué colores, qué colores brillantes y finos se visten la aurora! ¡Qué colores, qué colores son los mil reflejos que son la tesora! ¡Qué colores, qué colores se visten diamantes que debemos lucir! Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Qué colores, qué colores! ¡Qué colores, qué colores! ¡Qué colores!